Bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno, hoy es viernes, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes una vez más porque les voy a hacer un maquillaje y pues aquí tengo todo mi desastre, todo mi setup que me costó trabajo hacerlo, no lo voy a decir, porque mi tripié, le falta una pieza que es muy necesaria para poder ensamblar mi cámara y pues no sé dónde está presiento que está en el carro, no sé dónde está la verdad, pero bueno aquí hice mi cera casero, así que bueno, pues se prendió, se acomodó la cámara, así que todo está bien y bueno, vamos a comenzar con el maquillaje, también aquí tengo mi tecito, no sé si saben que yo soy fan del té me encanta el té verde, le puse poquita leche porque me sobró de la leche que estaba tomando en mi desayuno y bueno, ahorita ya son las 12.05, entonces dije, ya es hora de mi tecito así que bueno, voy a tener compañía, verdad, así que hermosas, espero disfruten de este video en compañía de su té, de su café, de lo que tengan de lo que estén tomando en un viernes por las 12 de mediodía ay, quedó bien rico el té, me gustó con lechita no era mucha, pero sí hace la diferencia, está rico ustedes lo toman con leche o así normal, me gustó y bueno, hermosuras, antes de comenzar con el maquillaje les quiero mostrar los aretes que usé en la posada con mis hermosuras ahí en Mexicali y los compré en Tijamax, están súper hermosos en serio que estos aretes no les voy a dar, pero nada de descanso sobre todo ahorita en esta temporada ay, mi amor, te vas a caer, cuidado están tan hermosos y me costaron súper bien o sea, el precio para la belleza de estos aretes estaban divinos, divinos son Perstimol, Perstimol, la marca según eh, tiré el precio, pero bueno, déjenme a ver si no está por aquí eran como 12, 12 dólares sí, como 12 dólares súper hermosos si quieren unos aretes plateados, vayan a Tijamax que ahí tiene una variedad de aretes no me he puesto nada en la cara, me acabo de salir de bañar me agarré el pelo con un broche y voy a estar aquí con ustedes ahora sí desde cero eh, aquí tengo mi desastre a ver, vamos a ver si tengo todo aquí porque siempre me hace falta algo y tengo que ir a buscarlo pero bueno, vamos a tratar de eh, ah, ¿saben qué? no, miento me puse una mascarilla sí, ya es de Yafra por cierto, que te exfolia al mismo tiempo así que sí, me puse esto así que me voy a poner crema cremita, cremita para hidratar la cara esta es de Dr. Zenobia y es para hidratar el rostro y Valeria les quiere enseñar este My Little Pony que le trajo su daddy eh, de regalo ayer de sorpresa porque este tuvo unos dos días que no se sentía bien mi baby ahorita anda mucho mejor pero trae tosecita y yo así como que oh my pero lo bueno que no tiene temperatura que es lo más grave y durmió bien anoche nada más ahí pues la lata del mosquito del mosquito si ustedes me siguen en Instagram ustedes entenderán este pero sí este vamos a poner nuestra crema en todos nuestros rostros hermosuras y cuidar la cara de verdad siempre me preguntan hermosura ¿cómo le haces? porque tienes tan bonita cara y yo así como que ah ¿en serio? hermosura yo uso aceite de coco todas las noches pero miren yo les voy a dar un secreto que Sandra Bullock lo dijo con en un programa de televisión le preguntaron la misma cosa de que cómo le hacía ella para porque ella decía que ella no se ponía botox ni nada solo decían oye ¿cómo le haces para tener tan bonita cara? y ella obviamente pues si es no sé cuántos años tenga pero si tiene un poco más de 40 ¿no? bueno esta entrevista fue hace ya como unos 3-5 años yo creo entonces no me acuerdo cuántos años tenía en sí pero ella siempre ha estado bien bonita ha mantenido su cara así como que firme digamos así como súper bonita y le dijeron pues cómo le haces y ella dijo así sin filtro sin ninguna sin ningún remordimiento y ella dijo pues uso el esperma de mi esposo uso el esperma de mi esposo me lo pongo en la cara y todo el mundo se quedó así como que hasta yo me quedé ¿what? dije yo no pues lo empecé a hacer a mí no me importa no me importa es mi esposo es mi pareja ¿qué? ¿what? entonces sí yo les paso el dato si ustedes no lo quieren hacer pues ya ustedes pero miren todo sea por la belleza la belleza cuesta así que y pues sí dije yo oh baby pues vengase para acá así que pues desde entonces yo lo hago pero el aceite de coco yo no lo dejo por nada y me sirve a mí me sirve pero si ustedes quieren hacer algo más extremo y que funcione así como que no les voy a decir que de un día para otro pero si te si eres constante digamos si te sirve Sandra Bullock lo dijo y dije yo bueno pues yo le creo y sí sí funciona así que ustedes sabrán mmm siento tener mi 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 cocina otra vez de fondo hermosuras pero aquí está súper perfecto el lugar porque tengo luz natural o sea no quiero usar luz artificial porque la verdad es que el make up no sale igual mmm y hay que aprovechar que no está nublado porque toda esta semana estuvo nubladísimo hoy es el primer día que hay sol y dije lo voy a aprovechar viernesito véngase para acá así que dije yo no baby y aquí estoy así que pues sí hay que aprovechar hermosuras porque el invierno ahora sí se vino machín así que bueno hermosuras si ustedes me siguen en mi Instagram ustedes miraron que me mandaron productos pixi y estoy muy emocionada porque yo en cuanto los mire dije yo esto sí me llamaron mucho la atención y me mandaron un primer que es el que voy a usar ahorita este es flawless beauty primer es pixi by Petra dije yo baby así que lo vamos a usar dice que es todo para todo tipo de pieles y te luce digo hace que luzcas radiante así que bueno déjenme les enseño antes de ponerme esto luce así ok y mmm oh ya se brilla la cara bastante wow muy buen primer tiene esa consistencia miren como me dejó las manos lo pueden ver brillosas mmm muy padre se siente rico en la cara así que ok ya después de usar este primer yo voy a usar mi base de maquillaje es lo diferente que voy a usar de pixi porque no tengo base de maquillaje de pixi voy a usar esta base hermosa que es mi favorita del momento es de maybelline fit me es el color donde está donde está el 310 sun beige y voy a usar la brocha esta de sephora que es flawless airbrush es la 56 esta brocha es buenísima para aplicar tu base de maquillaje me encanta no la he soltado la verdad me encanta muy buena miren el color perfecto para mi piel muy buena esta base de maquillaje y hermosuras el domingo que tuve mi reunión en Mexicali fui a un lugar a que me peinaran y pues no le pude enseñar la foto a la señora que me iba a peinar entonces le expliqué como es que quería mi peinado no me lo pudo dejar mejor en serio que nada más con la explicación que yo le di así como que pues básica me dejó el peinado perfecto como yo lo quería me encantó de verdad que volvería a este lugar no me acuerdo como se llama pero buenísimo lugar me encantó dije yo oh no aquí vuelvo ok ahora sí ahora sí nos podemos poner nuestro lip gloss de Fenty Beauty by Rihanna este se llama gloss balm ice y este me vino junto con mi crema hermosa que es brillosita huele delicioso y redondita así se los mostré en mi instagram y bueno hermosa después de habernos puesto nuestra base voy a usar este corrector de Bear With Me de NYX este me ha gustado este color es vainilla así que lo vamos a aplicar mi dedo van a decir esto es mucho pero no 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 es mucho lo hago así pongo aquí 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 un poquito más lo vamos a aplicar lo vamos a aplicar lo vamos a aplicar esto lo llevamos para arriba el corrector así para acá en vez de nada más dejarlo aquí en esta parte yo me lo aplico así para arriba y ese efecto ayuda bastante si miran me lo pongo hacia arriba y luego aquí es donde me pongo mi bronceador y hace que tu cara se ve así más definida más así como si miran esta parte aquí entonces es por eso que me gusta hacer eso y me voy a definir me voy a difuminar más bien lo que tengo en la frente que también lo pongo así arriba y me puse poquito en la nariz y algo que me encanta hacer así que este polvo me ha ayudado muchísimo no uso se acuerdan que yo usaba el polvo el banana powder era muy bueno en el tiempo que yo lo usaba muy bueno pero descubrí este polvo y no puedo deshacerme de él no puedo dejar de usarlo este es el translucent matte powder y es de jaffra luce así vean viene con su esponja y es blanco trae su espejito es dorado está muy elegante este cuando salgo y cuando pues quiero traer mi espejito y para ponerme mi labial retocarme mi labial es todo lo que yo me retoco cuando estoy maquillada entonces me gusta este espejo y este polvo lo tomo ok así y es lo único que uso la esponja ok entonces lo que hago es para fijar muy bien mi corrector que me aplique y hago lo mismo lo que hice cuando me aplique a mi corrector es lo que hago así hacia arriba así ven la diferencia si pueden ver verdad si se nota bastante y hago lo mismo así y en la frente en la nariz y en esta parte de aquí es donde me gusta que esté bien el corrector que no vaya a estar pues no sé como craqueándose y así me gusta así siempre digo que voy a usar otra cosa en los ojos pero siempre caigo con la misma paleta porque esta es una de mis favoritas de Natasha Denona Mini Viva Palette aplicarlo donde tengo aquí mi huesito ok aquí donde tengo mi hueso aquí lo van a sentir ustedes cuando se apliquen su sombra con su brocha van a sentir donde está su huesito aquí está el mío miren entonces ahí lo aplican ok eso es muy importante porque se va a notar y le vas a dar así como más definición a tu párpado sobre todo si tienes párpado yo si tengo como digamos párpado caído porque tengo mucha carnita en la parte esta de aquí de mis párpados entonces me gusta ay me gusta levantar esta parte y me gusta enfocarme donde tengo el huesito entonces aquí es donde me gusta aplicar la sombra y me voy poquito para arriba también y difuminamos y si miran que les va a quedar aquí esta parte sin sombra está bien eh no se vayan a querer poner en todo el el párpado porque entonces si no va a funcionar el la técnica ¿verdad? vamos a hacer lo mismo con el otro ojo aquí donde me siento el huesito ahí voy a aplicar que es aquí aquí arriba así y bueno ahora si vamos a usar nuestra sombrita brillosa voy a usar mi dedo miren miren que belleza de sombra esto es hermoso me encanta lo vamos a ir aplicando empalmadas y abarcamos todo lo que nos quedó sin sombra divina divina esta sombra voy a tener que ir por otra paleta solo por esta sombra porque ya se me está acabando me está acabando lo vamos a ir aplicando Y bueno, ahora sí voy a delinear mis ojos Hermosceros con este delineador de Makeup Revolution Es black Es todo lo que dice Sí Luce así, por si lo miran en Target O en sus tiendas Me gusta, sobre todo nada más para hacerme Lo último de aquí de mi Como nada más la colita Más o menos, digamos Les voy a enseñar aquí, a ver si me sale Cuando estoy Mal concentrada, a veces fallo Sí, mira Ahí está Ahora sí Miren Queda bastante negro Y me gusta que seca rápido ¿Vale? 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 Y bueno, vamos a dejar que seca rápido ¿Vale? ¿Vale? La pestaña? La pestaña completa Y lo que yo hago es agarrar mis tijeras Que por cierto Estas ya estaban cortadas Pero yo agarro mis tijeras Y les corto Les corto Como por aquí Les corto esta mitad Y me gusta quedarme con esto Y me gusta quedarme con esto Nada más Con la orilla Nada más Así ¿Sí notan? Entonces ya me las pongo Y lucen así Sí pueden notar que se ve el ojo jaladito Así me gusta que se vean Mis pestañas Entonces Si tú quieres tus pestañas Así que nada más ponerte lo de la colita O sea Lo de Que te abre el ojo Y que te lo Hace que te veas así un poco más Estirada esta parte Te recomiendo que hagas esto Este truco El de cortar la pestaña Y quedarte con solo la orilla Y El Hacerte el delineado Nada más A la mitad Digamos No traértelo hasta acá ¿Ok? Miren Si pueden notar Déjenme les aclaro un poco más Ahí está No te lo traigas hasta acá Hasta esta parte Porque yo he hecho maquillajes así ¿Verdad? Que te traes el delineador hasta acá Y pues Se ve bien Se ve bien Si quieres hacer un Maquillaje así un poco más dramático Se ve bien Pero si quieres que tu ojo Se vea un poco así como más jaladito Y abierto Y así como que te quieras ver así como Más así ¿Verdad? Entonces te recomiendo que hagas lo de la pestaña Que la Que la Cortes Y solo te quedes con esto Con lo Con la colita Y hacerte el delineador así No traértelo hasta acá Porque eso va a hacer que tu ojo Se vea un poco más chico ¿Ok? Entonces te recomiendo este delineador De Makeup Revolution O te recomiendo el otro Que también me gusta Es este de Wet n Wild Mega Liner Y que sean mates Al menos a mí me gusta que sean mates Porque secan rápido Y aparte No te brilla Estar brillando el párpado Tú lo que tú quieres Que brille es la sombra No el delineador ¿Verdad? Al menos a mí no me gusta eso Pero si a ti te gusta está bien Si tú quieres usar delineador líquido Pero que brille Está bien ¿Verdad? Pero a mí me gusta que luzca así como Mate y seque rápido Entonces vamos a meter las pestañitas Estas que me sobran Que por eso es que las guardo Por este truco Porque yo las corto Entonces yo nada más uso la cola La mitad digamos Entonces por eso que yo las guardo Y no las tiro Yo sé que muchas agarran sus pestañas Y ya te dices Ay, ya me las quité Y las tiras Y yo No, guárdalas Porque nomás les quitan la orilla De lo que es la goma ¿Verdad? De lo de arriba Y las cortas con tus tijeras Y voilà Puedes hacer esto Y nadie que se dé cuenta ¿Verdad? Que no precisamente Tienen que ser nuevas Entonces bueno Ahora sí Vamos a hacer esto De usar este delineador De Pixi Endless Silky Eye Pen Pixi by Petra Voy a aplicarme El delineado En la parte de arriba De mi lagrimal De arriba Así se dice En la parte de arriba Nada más De mi ojo Ahí está Y está muy cremosito Por eso me gustó Fijillo Uh Bastante bueno Y me voy a poner Rimmel Que por cierto Ya se me está acabando Ah no Pero tengo este de Pixi Es que este Ya se me está acabando El de Mega Liner De Wet n Wild Y ahora tengo este Que bueno De Pixi Veremos que tan Perrón está ¿Verdad? Vamos a ponernos Uy el brochón Vean Oh my Wow Impressed Vamos a ponernos Rimmel Para levantar Un poco Y oscurece Nuestras pestañas Y nos ponemos Rimmel Enlace abajo Aprendí algo ahorita Que esta máscara No es buena Para usarle Las pestañas De abajo Porque está muy Gorda la brocha Y pues No ¿Verdad? Pero Está muy bien Y me gusta Porque está bien Oscuro Es negro 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 Este Este máscara Así que Muy bien Pixi Y después Eh Ay hubiera usado Estos Porque nadie Me dijo Hubiera usado Estos de Pixi De Chiffon Y Sunset Me mandaron Estos dos productos Para ojos Y no los usé Lo que es No revisar Bien pues Ay Laura Esto es Salud Me voy a poner A ver que Es así como Cremosita La sombra Y es Brillosita Así que No pasa Nada Muy bien Pixi Creo que Esta me va a durar Más la sombra Porque Me puse Sombra Normal Y me puse Estos Que son Como se le llaman Liquid Shadow Liquid Shadow Están muy bonitos Los colores A ver Vamos a hacer un swatch Aquí para mostrarles Y no se queden con la duda Porque no las usé Te digo que se me va el avión A veces Tuve que usar la misma De siempre Han de decir Laura porque usas Lo mismo de siempre Si ya sé Pero Se me fue la onda Que tenía estos Miren que bonitos Están Voy a tener que hacer Un video con estos colores Miren Súper cremositos Muy bonitos Y Espérenme Espérenme Lo bueno Mira Hasta juntos Se ven súper bonitos Miren Como refleja Ay Pixi Muy bien Me gusta Me gusta Y después Vamos a ver Que más hay aquí De Pixi Oh Babies Mi paso Favorito Del maquillaje Es Gracias Pixi Por esto Esto me emociona Porque a mí me encanta Ponerme bronceador Rubor Iluminador Honey Nectar Este es un cuarteto Es Nectar Honey Syrup En ambrosia Y Están Hermosos Vean nada más Esto Oh my Veanme 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 El El Bronceador Me encanta El iluminador En dorado y rosa Y el rubor Perfecto Así que vamos a usar esta paleta Antes de que se me pase Porque si no Voy a quedar aquí Mal ¿Dónde está mi brocha? Bueno Normalmente Si yo no hubiera tenido Esto de Pixi Yo hubiera usado Este Hermosuras Que es el Infallible Bailoreal De 24 horas Fresh Wear Y es el tono Oh my No viene Ah si 450 Deep tan Este bronceador Hace que mi cara Se vea Así Este bronceador Está hermoso Se los mega Recomiendo Bailoreal Oh my god Está divino Me encanta Me encanta En serio Que Hacerme bronceador Es uno de mis pasos Favoritos Porque te define la cara Hace que tu maquillaje Se vea completo Hace que Pues Sientas como que Ya estás Lista Nada más Para ponerte tu labial Y ponerte tu spray fijador Y vámonos A mi me encanta Hacerme el bronceador La verdad que si O el contour Digamos El contour Si Mmm Mmm Mi tela ya se me enfrió un poquito Pero Ahí sigue Y bueno La brocha que yo uso Es Esta De Morphe Que R7 Ya se le está borrando el nombre El número Perdón Esta brocha Está tremenda Para hacerte bronceador A mi me encanta O si tú tienes Otra brocha Lo que puedes hacer Es esto Si quieres hacerlo Un poco más como Más definido Más así como que Dices Ay es que la brocha Que tengo Está muy gorda Está muy Muy Así es que no te va a definir Aplástala Así Y dale Ok Pero dale así como Así como haciendo Un dibujo así Te lo traes para acá Y luego te lo traes para acá Y así te la llevas Y en la frente También siento que Si te pones en la frente Te hace bastante la diferencia Así que yo te recomiendo Que hagas en la frente Ok Y también uso esta A veces A veces la verdad Aplico El bronceador Con esta Y el rubor Pero a veces Agarro esta Que es de R14 By Morphe También Esta Muy padre también Para poner el rubor Pero bueno Vamos a comenzar Con el El bronceador Ok Vamos a agarrar Esta paletita Este cuarteto Más bien Ay Mucho polvito Y Y vamos A aplicar Tengo que verme En el espejo Yo Porque si no No me sale Ok Esta es mi parte Favorita La disfruto Me lo voy a poner Este lado Para que vean Bien Y lo que hago Son palmaditas De verdad Que si hermoso Esta es la diferencia Si ustedes Hacen palmaditas Yo estuve haciendo esto Y pues No te aplicas nada Nomás estás ahí Como barriendo Como si estuviera En la cocina Barriendo todo el día Y no Eso si Aunque digas Ay me desespero Es mucho tiempo No tengo tiempo Bla 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 Yo se Yo se Pero vale la pena Que lo hagas Y te lo traes hasta acá Ok Y luego Se acuerdan Que hasta acá Me puse El corrector Pues también Es por algo Es para que Cuando me aplique Yo bronceador Me dure Ok Y se quede ahí Y así Y así Y si miran la diferencia Si la pueden ver Verdad Vean Y esta no tengo nada Se ve así como que Bien X Y acá Ya está agarrando Ya está agarrando definición Ya está agarrando ahí Como que Verdad Y solo Lo vas a poner En la parte de aquí Ok No te vas a venir hasta acá Al menos yo no hago eso Pero pues Nada más le estoy dando Mi técnica Como es que a mí me funciona Aquí Hasta ahí Ya Ahí Paras Ok Entonces Por eso me gusta hacer esto Como Ahí está Y vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Y nos traemos para acá Ok Y nos ponemos en la Aquí en nuestra Papadita Porque no Por eso les decía Hagan esta técnica Así Y lo que les queda Se lo ponen En esta parte De acá abajo La definición Funciona Que tu maquillaje se vea Ahora sí Completo Y lo que hago También es tomar Producto Quitarle poquito Y pasármela Aquí en la nariz Y aquí sí La aplasto Un poco Un poquito Más Ahí está Ahí está Ahora Vamos a ponernos Un rubor También se ve Muy pigmentado Quitar poquito Y lo que hago yo Es hacer esto Me lo pongo Me lo pongo arriba Aquí No acá abajo Porque acá abajo Está el Contour O el bronceador Te hago esto Y aquí pongo el rubor ¿Dónde están mis lunares? Estos de aquí Aquí en la parte de arriba Y si miran la diferencia No se lo quieran poner acá No se lo quieran poner acá Donde está el bronceador Ustedes pónganselo un poquito Aquí arribita Y traiganselo hasta acá También El rubor ¿Ok? Y vean La diferencia Entonces Ahora nos vamos a poner Nuestro iluminador Que es el paso final Y el paso que se ve Super cute Y se nota bastante Así que vamos a usar Los dos colores Porque no sé cuál usar Así que vamos a usar los dos No importa Y este es la brocha Ay Dios Era de Salud Esta brocha era de MAC Y es así como Miren Te da esa facilidad De aplicar el iluminador Me pongo aquí arribita Muy sutil Vean Que bonito se ve Voy a usar el rosita Este Me voy a poner aquí Nada más Un poquito Un poquito nomás Y Voy a usar este De Make a Revolution Que es un gel para las cejas Y trae su cepillito Vean Luce así Para peinarlas Hacerlas hacia arriba Ahí está Y ¿Qué más? Oh Los labios Muy importante Vamos a poner Nuestro spray Primero Creo que ya quedó Definida nuestra cara Siempre me gusta Dar como El último paso Con lo que tenga Ya no agarro más Es con lo que tenga ¿Ok? Y Aquí Acá abajo Ok Aquí abajo Ahí está Y ponernos Nuestro Spray De Urban Decay All Nighter Este spray Mi favorito Y Y en los labios Buena pregunta Que me voy a poner Y bueno Se los voy a delinear Mis labios Con este de Jafra Royal Es El tono Diana Me encanta Este delineador Es de Jafra Uff No puedo dejar De usarlo Hasta que me llegue Uno más perrón Pero mientras Usaré este Me encanta Me quité el lip gloss Me quité el lip gloss Que traía Me gusta Cuando me aplico El delineador Me gusta hacer esto Aunque no traiga El lip gloss Funciona muy bien Porque Como que te lo estás Ahora si difuminando No solo las sombras Se difuminan Sino el delineador También Ok Mira Si quieres Que de Si quieres Que tus labios Se vean un poco Más gruesos Yo te recomiendo Que difumines El delineador Y que uses Delineador No solo No solo que te pongas El labial O el lip gloss O algún producto Del labios Sino que Te pongas Delineador Ahora voy a usar Este producto De Maybelline Superstay Vinyl Ink En el color En el tonor En el color 45 Capricious Capricious Delineador Y que Y que No solo que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encantan Muy buenos productos de labios Muy buenos Así que Si ustedes quieren invertir en buenos Bueno, aparte son de farmacia, no son muy caros Pero si quieren todos O sea Probar de todos y tener Ahora sí ¿Cómo le llaman? Pues para escoger, ¿verdad? Cuando se quieren arreglar y quieren salir Acá bien guapetona Si ustedes quieren andar trayendo Producto mate o producto así brillosito Pues no ande batallando Surtanse de estos porque son buenísimos Estos de Maybelline Así que miren Lo que hace el maquillaje Las técnicas y el tener paciencia en el maquillaje Yo sé que a veces salimos corriendo Estamos súper ocupadas, sobre todo las mamás Yo sé que pues siempre estamos en la En verdad Que no tenemos el tiempo como antes Hacernos el delineado Y hacernos esto y hacernos lo otro Y pasar tiempo y poner nuestra música Y ver una película mientras te maquillas Bla, 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 bla Yo sé, yo sé Porque a mí tampoco Aquí tengo mi hija de pegoste Y pues yo sé Pero cuando lo tengan Aprovechen, no me suena Si verán la diferencia de su cara En su maquillaje Y lo que les va a durar el maquillaje A mí no me gusta estarme retocando Ustedes lo saben Sí me gusta traer mi espejito Mi polvo Y mi labial Y es todo No me gusta estarme Que, ay, ya se me borró el rubro Déjame pongo más Ay, ya se me borró el delineado Ay, ya me pongo Ay, ya se me borró Que, que, que Esto, que lo otro No, 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 no Por eso es que es bueno Que Por eso es bueno Que se Que le inviertan un poquito de tiempo A su maquillaje ¿Verdad? Y Oh my Vean esto Me estoy limpiando la mano Y no se borran El de este de Pixi Las sombras Ay, no Las tengo que usar Pero en todo mi párpado Muy bien Así que, bueno Hermosuras Este fue el video Del día de hoy En viernes Cayó perfecto ¿Verdad? Porque si ustedes Si quieren hacer este maquillaje En su fin de semana Si tienen una posada Una salidita Háganse este maquillaje Mándeme su foto Que me encantaría verlas Con su maquillaje Así hermoso Y Pues Estoy más que contenta De poder haber estado Un día más con ustedes Porque Aprovecho el solecito Y miren Luce el maquillaje muy bien Así que Bueno Hermosuras Me despido de ustedes Vayan a seguirme A mi Instagram Por favor Cuídense mucho Cuiden su cara Recuerden desmaquillarse No duerman con su maquillaje Aunque estén muy cansadas Muy desveladas O muy ¿Verdad? Ustedes desmaquillense Desmaquillense Porque su cara Se los va a agradecer mucho Y se les va a estar Entonces Me despido Cuídense mucho Las quiero Y Nos estaremos viendo En el próximo video Aquí con mi pegoste Aquí con mi pegoste Que le dio tosecita Por cierto Bye bye Así que ahorita Le voy a Dormir o algo ¿Verdad mi amor? Bye 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 Dile bye bye Hermosuras Bye Así que bueno Hermosuras Cuídense mucho Las quiero Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye